Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura ¿Qué es? Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el Xenet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con el que está Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura Tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el Xenet, otra como tu mami no hay Venga, te dale por mamá, yeah Retumbando la bocina, te aseguro Tira la guitarra y el disco duro Ulb y Rome, que esta liga no se sume Dura, dura, guapura Blaze What you sippin' on, I got you talkin' crazy Lookin' at me sideways, always comin' at me Why you, why you actin' hard when you just a baby Boy, I keep it real with you, what you tryna play me Have you lost your mind? Open up your eyes You must've confused me, confused me with You must've confused me, confused me with There ain't no excuses, excuses, there Cause your mama raise you better than that What you sippin' on, I got you talkin' crazy Lookin' at me sideways, always comin' at me Why you, why you actin' like you never met a lady? I don't disrespect you, don't you disrespect me I'm your lost, you lost my mind Open up your eyes You must've confused me, confused me with You must've confused me, confused me with There ain't no excuses, excuses, there Cause your mama raise you better than that Cause your mama raise you better than that Cause your mama raise you better than that Have you lost your mind? Open up your eyes You must've confused me, confused me with There ain't no excuses, excuses, there Cause your mama raise you better than that You must've confused me, confused me with Your mama raise you better than that There ain't no excuses, excuses, there Cause your mama raise you better than that Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de esas explicaciones solo 20 Que tu mente malvada eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco rap pa pam pam Baila que no te he visto pam 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 Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo pam 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 If you enjoyed l between, I'm a little slagit I want you i just want, y a kilo mousse 125 Get d Cores Now I can take the mud If you enjoy Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Bye 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 Party is the children Party is the children ants Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte las pilas, todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá ¿No me daré atrás? Oh no, ya no, no puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting hotter, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Oh, si tocas mi piel Tú saciarás mi sed